Te quieres mejor Te está cantando el nano Si Si, apa No No Ya no se vio, nomas se le vio la macetilla ¿Qué tal lloron? ¿Qué tal lloron? ¿Qué tal lloron? Yo estoy de huevón, comelón aquí todo el día, mamá Hola de nuevo mis chicas, bienvenidas a un blochito más Hoy es día jueves 26 de noviembre es el famoso día de acción de gracias o Thanksgiving, creo que si se dice, no se bien como lo conozcan ustedes y pues hemos andado bastante olvidaditos en este canal, les subí algunos videos del otro canal, para que pues las personitas que no saben del otro canal pues se den una idea de cual es el contenido que tiene el canal de makeup, y pues quien le interese ya sabe, aquí en el en el canal este, donde dice canales, ahí está el link directo al canal de makeup, para quien quiera seguirnos y pues seguir disfrutando el contenido de ese canal o que le interese aprender a maquillar o cositas, así que es lo que compartimos en el canal ese pues ahí pueden ir y suscribirse también hemos andado un poquito flojos, no he subido mucho video de vlog, porque pues una no tenía el triple, ya saben se me quebró y todo eso, ahorita ya llegó, pero anduve también bien este, ocupadilla anduvimos visitando y todo eso, y pues como en los lugares donde vamos, pues no sé si les agrade que esté uno grabando y pues también como para andar grabando así de que no nos vemos muy seguido con la familia, pues prefiero mejor estar ahí disfrutando a gusto en la plática y todo eso, que estar grabando y por eso hemos andado bastante pues como apagaditos, puedo decir desconectados en youtube del canal este de vlogs pero pues si Dios quiere ya vamos a empezar chicas, a mi me quise dar un descansito porque pues ahorita vienen los mentados vlogs más y quiero intentar a ver si puedo hacérselos pues que es un video todos los días, todo el mes de diciembre entonces pues es lo que voy a hacer aunque sea chicas estar aquí en casa, que es lo que más vamos a hacer pero pues va a haber un poquito más de bulla, porque pues estamos mis cuñadas todo el día aquí flojeando así que pues les voy a grabar lo que hagamos chicas lo que salga del vlog les voy a estar grabando todos los días un pedacito aunque salga un vlog de 15 minutos no importa lo voy a estar subiendo así por día así que pues es lo que he estado pensando hacer ahorita los vlogs más que espero y les gusten y espero y nos apoyen nos compartan y se suscriban así que esto es lo que vamos a hacer este mes si Dios nos da licencia vamos aquí huevoneando vean y el bizcochito para el ratito pues empezar a arreglar todo para la cena ahorita ya ahorita ya almorzamos al Rorro le tengo que ir a trabajar un ratito y pues estamos nada más nosotros así que ya más al ratito vamos a empezar con la joda y pues lo vamos a pasar aquí en casita toda la familia con mis cuñadas con mis cuñadas y eso así que al ratito ya va a haber más bulla ya al ratito les grabo otro ratito para que vean todo el de su papá y de esta familia de locos Adams de la papá son tranquilitos ya más al rato a ver cómo están descansando para aguantar toda la noche así que en un ratito más las dos chicas ahorita me quiero ir a bañar para alcanzarme a estilizar el cabello porque si no luego ando a las carreras y no alcanzo a hacerme nada y ando ya toda futbonga en la noche así que ahorita lo que quiero y me echan un bañito para alcanzar a estilizarme el cabello y a ponernos a hacer las cosas con mi cuñada ahorita que venga ponernos a fumarlo a la cena y pues que me dé tiempito para darme una manita de tigre porque vean mis granos andan a todo lo que dan ahorita no sé por qué pero andan bien prendidos también quieren festejar así que las veo en un ratito más chicas hola dylan me da mucho gusto verte estaba dando un paseo por el palacio de hielo mientras uno de mis duendes alimenta los renos les estaba dando unos líquenes mágicos eso es lo que les permite volar en cuanto hayan terminado haré una sesión de vuelo de práctica con ellos alrededor del mundo y quien sabe quizá pase volando por donde vives en los ángeles esta es nuestra galería del palacio de hielo aquí colgamos nuestras fotos favoritas dylan aquí está la tuya tienes seis años ¿no? y estás en primer grado ¿cierto? sé que hay un regalo especial que realmente te gustaría recibir ¿crees estar en mi lista de buenos este año? eso espero dylan tengo que ir a mi recorrido diario con los senos espero que uses la consola de polo norte portátil para conversar de nuevo conmigo muy pronto ¡Feliz Navidad! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿ves? te está viendo cómo te portas a ver cómo te va este año cómo te has portado bien ya pienso portarme bien nada pero ya ¿cuántos meses vas portándote cómo? un poquito me corte ay pendeja me corté ahí tiene la cobijita conmigo una que ¿sí? sí no no me corto o no 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 es un saludo, pero es un saludo, no es un saludo, no es un saludo. y 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